Carlos Fernando Motoa es el ponente de la ley que penaliza el uso de biopolímeros en el país que fue sancionada por el presidente Gustavo Petro y que busca proteger a las víctimas de estas prácticas inescrupulosas en el país. ¿Cuál es la importancia de esta ley que prohíbe la aplicación de los biopolímeros en procedimientos médicos? Buenas noches Juan Diego, la importancia desde el Congreso de la República la hemos entendido como protección a la salud, a las víctimas de biopolímeros en el país. No existía norma, no existía ley que castigara a inescrupulosos que están infiltrando y engañando a las víctimas con estas sustancias violantes no permitidas. No existía en el sistema de salud protección que garantizara el retiro, tratamiento y medicamentos de esas sustancias violantes no permitidas y tampoco existía un tipo penal. Que evitara en política criminal que volviera a ocurrir ese daño que le sucede a las víctimas tanto en materia psicológica como física con la infiltración de sustancias violantes no permitidas biopolímeros. ¿Cómo se penaliza al personal médico o no que practique esta clase de procedimientos? La creación de un tipo penal, lesiones personales por uso de sustancias violantes no permitidas. Las penas dependen de la gravedad de las consecuencias. En la salud física de la víctima se afecta el rostro, si se impacta la salud de un menor de edad o si es un profesional de la salud quien infiltra o quien usa esas sustancias violantes no permitidas. De esa forma se establece agravación de la pena que inicia en dos años y medio y puede estar hasta 16 años. Senador, ¿se sabe cuántas mujeres hoy sufren por esta clase de prácticas inapropiadas e inescrupulosas? Las cifras varían porque desafortunadamente hay que decirlo también, las mujeres e incluso los hombres cuando se inyectan estas sustancias violantes no permitidas sienten vergüenza por la decisión que tomaron y muchas veces no asisten al servicio de salud ni asisten tampoco a poner la denuncia porque sienten que fueron no solamente engañadas en muchos casos sino también que fueron ignorantes al recurrir a ese uso de sustancias violantes no permitidas. Así que medicina legal no tiene cifras precisas, por eso la creación de tipo penal para que ahora adelante podamos tener esa estadística y poder enfrentar este problema que como usted lo dice, Juan Diego, es un verdadero problema de salud pública. Son muchas, gracias senador, son muchas las mujeres, muchas de ellas incluso famosas que han cambiado en manos de estos profesionales inescrupulosos y han lidiado toda clase de batallas por retirarse estas sustancias de su cuerpo, algunas de ellas incluso con lesiones muy, muy graves y a las que les han quedado además cicatrices imborrables para toda la vida, en cuerpo y algo. Los dolores son alternadores, no me dejan hacer nada, no puedo estar mucho tiempo sentada ni puedo estar mucho tiempo parada, mis piernas las siento raras. Es un proceso muy duro que no tiene que abrazar en todo el sentido de la palabra porque es indescriptible, es inexplicable. Las bolas rojas, muy impresionante, sentía que me estaba quemando la piel. Estas son algunas de las famosas que decidieron cambiar algo de su aspecto físico y sin saberlo, les inyectaron biopolímeros. Esto terminó convirtiéndose en su peor pesadilla. Se supone que el mes y medio yo iba a estar recuperada y mi cuerpo no se recuperó al mes y medio. Tuve dos recaídas, entonces ¿qué pasa? Por el hecho de tener biopolímeros se dañó el drenaje linfático. Me duele el peso, me duele mucho la cintura, me duelen demasiado los pies, a veces siento como calambrones, me da fiebre. Si me enfermo de gripa, fiebre, algo, lo primero en reaccionar van a ser mis producciones. ¿Pero qué son los biopolímeros? Son sustancias creadas con moléculas de origen sintético que provienen de los derivados de la parafina, la silicona líquida e incluso el cemento óseo y aceite. Sustancias que bajo ningún concepto deberían estar en el cuerpo porque terminan carcomiendo y descomponiendo los tejidos musculares. Entonces por eso se hizo el corte del músculo, se limpió el músculo, la fascia, la grasa, pues como que todo lo que esté ahí para sacar la mayor cantidad posible. Vuelvo y repito, si quisieran quitar el 100%, pues hay que amputar el 100% y yo creo que ningún ser humano está preparado para eso. A partir de hoy, 22 de agosto, el presidente Gustavo Petro firmó la ley que prohíbe los biopolímeros y que establece la penalidad de 2 a 10 años para quienes inyecten esta sustancia. Con esta ley se espera que reduzcan el número de víctimas que ascienden en Colombia. Pues Elizabeth Loaiza, modelo empresaria, víctima además también de biopolímeros, fue quien impulsó buena parte de toda esta iniciativa que hoy es ley de la República. Este fue un diálogo que sostuvo con ella hace un rato. Elizabeth, gracias por aceptar esta entrevista. La primera pregunta que quiero hacerte es ¿cuál finalmente es el resultado de esta cruzada que usted lideró para prohibir los biopolímeros en Colombia? Me la repites, se entrecortó un poquito. ¿Queda contenta después de esta cruzada que libró para prohibir los biopolímeros en Colombia? Quedó más que contenta, quedó feliz, quedó satisfecha, quedó agradecida con Dios por haber puesto este proyecto tan bonito en mi camino. Cuando empecé a liderarlo hace más de tres años, vinieron muchas mujeres a mí a decirme es que lo tengo en secreto, no he sido capaz de contárselo a nadie porque no veo una solución, no veo un camino, no veo cómo retirarme de este veneno del cuerpo. Y ahí empecé yo desde el Consejo de Bogotá, luego desde el Congreso de la República a tocar puertas para que nos ayudaran a todas las víctimas. Y mira que fue tanto mi agrado porque toqué también puertas de famosas. Y yo dije, bueno, yo no soy la más famosa, hay personas famosas en Colombia que han sufrido de este flagelo. Voy a tocar las puertas a ver quién me ayuda con este proyecto para hacerlo más visible. y las puertas estuvieron cerradas. Dije, bueno, lo hago sola. ¿Y quién le dieron las puertas? Pues no quisieron hacerlo, como que una me respondió y me dijo muy amablemente, me dijo, mira, estoy en un proceso, todavía no puedo salir a hablar nada de esto. Fue entendible, súper entendible, fue la única que habló conmigo como una hora. Me dijo muchísimas gracias por hacerlo. Yo lo intenté hacer ya y no lo pude hacer, entonces veo que es algo como difícil y en este momento no puedo apoyarte pues por algo legal que tenía. Las otras sencillamente no respondieron, entonces pues yo creo que uno vino al mundo a servir y bueno, pero lo logré que es lo importante y no lo logré yo. Lo logramos todas las víctimas que pues van a poder por fin ser atendidas por las EPS que antes iban, tocaban la puerta, quiero operarme, me estoy muriendo, tengo todas las enfermedades habidas y por haber, a raíz de los biopolímeros y nadie les prestaba atención, pero desde hoy ya van a ser atendidas. Sí, sí. ¿Quiénes se rehusaron a respaldar este proyecto? Ay no, eso ya es chisme. Solo sepan que toqué puertas de famosas afectadas por biopolímeros y no tuve respuestas sino... ¿Será que no quisieron? Una que no lo logró hacer por lo legal que llevaba, que Jessica Cediel que es súper amable, súper querida, me habló y me dijo no lo puedo hacer, pero por un tema legal que si ella hablaba de biopolímeros, a ella la podían meter hasta la cárcel, mejor dicho. Pero las otras ni para qué hablar, o sea, cada quien dará cuentas a Dios cuando llegue por allá. ¿Se sintió un poco defraudada de esa falta de respaldo? Mira que no tanto porque yo estoy acostumbrada a que hay gente buena y hay gente que no sirve para nada sino solo para ser famosa. Entonces pues como que me da exactamente lo mismo y dije lo voy a hacer a pesar de que muchas personas me dijeron yo ya lo intenté y no se pudo, yo ya lo hice y eso en primer debate lo van a sacar y yo decía es imposible que algo, un problema de salud pública no se ha tenido en cuenta y entonces empecé a llevar a los debates a víctimas a que dieran su testimonio y pues claro en el Congreso todo el mundo quedó como wow, esto no lo sabíamos y por unanimidad prácticamente en todos los debates, o sea, todos los congresistas dijeron sí apoyo el proyecto, sí apoyo el proyecto y de verdad que en tercer debate yo decía ay Dios mío, ¿será que esto es cierto? Esto pareció un sueño. Y en cuarto debate otra vez sí, todos apoyaron el proyecto de ley que abanderé como un sueño, yo dije bueno vamos a hacerlo, voy a intentarlo solita y gracias a Dios se logró. ¿Y quiénes se oponían? ¿Quiénes fueron los más eferros opositores a esta iniciativa? Que usted sintió que no les interesaba mucho. Mira que hubo solo como cuatro congresistas más o menos en el tercer debate que dijeron no, pues como que ellos tienen que votar todos y hubo como cuatro votos que dijeron no, pero en el cuarto debate todos votaron por el sí, como que logramos convencerlos. Y en cuarto debate todos, absolutamente todos los congresistas, esto no es de un partido ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, ni es algo que el presidente hizo porque ahora la gente está saliendo a decir ¡Ay, por fin el presidente hace algo bueno! No, el presidente no hizo la ley, la ley la abanderé, yo la creé, yo busqué abogados para que hicieran el tipo penal y que lo adicionaran en el código penal para que hubieran penas, para que hayan penas para las personas que aplican inescrupulosamente esta sustancia. Y logramos que adicionaran en el código penal que haya multa, haya cárcel y haya inhabilidad para los que son doctores para que estén inhabilitados durante cierto tiempo si es que siguen aplicando estas sustancias. Exactamente. ¿Qué se logra con esta ley? Porque los biopolímeros quedan absolutamente prohibidos para aplicarse en Colombia y es un delito o ¿qué pasa? Ya es contemplado como un delito, antes no era un delito y lo que pasa es que biopolímeros, tenemos que saber que biopolímeros puede ser cualquier cosa, biopolímeros puede ser cemento óseo, aceite de avión, aceite de cocina, silicona líquida, silicona de cerretería y todo lo que te alcance a imaginar de sustancias modelantes y que hacen bultico, como que hacen un buen tamaño, como que todas estas sustancias no es que estén prohibidas porque es que el aceite tú lo consigues, el aceite de cocina tú lo consigues y tienes registro sanitario, tú el aceite de avión lo consigues y tienes sus certificaciones, lo que está terminantemente prohibido es que agarren cosas que no son para modelar el cuerpo y las apliquen en personas, también con esta ley logramos que solo los cirujanos plásticos sean quienes puedan aplicar sustancias modelantes en el rostro o en cualquier parte del cuerpo como ácido hialurónico o botox, porque vemos que muchos esteticistas dicen ay les vamos a aplicar vitamina C, peptonas, músculo estriado, como se llama lo otro, células expansivas, todo eso es o son biopolímeros, entonces queda terminantemente prohibido, el que vaya pues ya después de todo esto a aplicar una cosa de esas, ojalá que le caiga todo el peso de la ley, ojalá tengamos muchos casos para que haya el ejemplo de que el que hace esto inescrupulosamente paga, y no solo con plata sino con cárcel. Claro, así quedó estipulado en la ley, ¿tendrá cárcel? Tendrá cárcel, tendrá multa, tendrá cierre de establecimientos, y lo más bonito de esta ley por lo que la inicié y la manderé fue para que las víctimas puedan ser atendidas en la CPS, para que tengan un trato digno, para que puedan acudir a los medicamentos para sus dolores, para que puedan acudir a una cirugía temprana antes de que sea demasiado tarde, porque ayer yo ponía un video de mujeres que el biopolímero migró después de 10 años a los bronquios detrás del corazón, ponía otro caso de una persona trans que los biopolímeros le hicieron estragos en absolutamente todo el cuerpo y ya no hubo manera de salvarle la vida, y también ponía el caso de una persona que los biopolímeros le ocasionaron la mutilación de los bracitos y de las piernas, tuvieron que cortarle los brazos y las piernas, y ella pues es una persona que se hizo famosa por el caso de los biopolímeros y que hoy en día da charlas motivacionales, pero así como estos casos hay miles que no conocemos de personas que tienen la piel podrida, podrida, porque no hay otra manera de decirlo y suena cruel y suena feo, pero están pudriéndose en vida, están muriéndose con este veneno dentro de sus cuerpos, entonces no esperar a que le migre o a que haga un daño o un estrago más terrible en la salud, sino que tengan una atención temprana por medio de las EPS. Esta ley obliga a las EPS a brindar atención rápida a las personas que hayan padecido uno de estos tratamientos inescrupulosos, ¿verdad? Así es, porque antes no, porque la persona iba y decía, no tengo biopolímeros, y le decía, no, eso fue por vanidad, no las tomaban como víctimas, usted es la culpable, usted se aplicó eso de malas, no tenemos nada que hacer, vayan para su casa, y le mandaban pañitos de agua tibia y empezaba el proceso de la paciente con tutela y con un papeleo interminable que después de varios años le aceptaban y le decían, ah, bueno, se está muriendo, listo, le vamos a hacer caso y la vamos a operar. Hoy en día, pues, acortamos todo ese poco de trámites que ponían a hacer a las pacientes para poder acceder a una cirugía. Es decir, ya cualquiera que sea víctima de este tipo de situaciones, podría recurrir a su EPS y esta está en la obligación de darle la atención correspondiente. Así es, pues, es la idea, ¿no? Ya que lo hagan o no lo hagan, ya no es responsabilidad mía, pero es la idea principal del proyecto de ley, que las víctimas puedan ser atendidas por las EPS, que puedan acceder, por ejemplo, a los exámenes, los primeritos que les hacen, que son la resonancia magnética nuclear para ver dónde están ubicados los biopolímeros, que no hayan migrado, que estén en un lugar. Pero yo siempre he dicho, hay unos doctores que dicen lo que está quieto se deja quieto. Por Dios, está 100% comprobado que los biopolímeros migran. Los biopolímeros migran sí o sí, sea en un año, en 10 años o en 20 años, los biopolímeros van a hacer estragos en el cuerpo. Y no hay que esperar a que migren a lugares donde no se pueden operar, como lo que yo subí ayer en mis redes, arroba Elizabeth Loaiza, yo lo subí ayer. Y ya hay casos que cuando ya el biopolímero hace estragos, hace estragos. Entonces, no esperar a que las pacientes estén muriendo, sino poderles brindar una mejor calidad de vida a todas estas víctimas de biopolímeros. Yo creé esta iniciativa, se llama arroba ni una más con biopolímeros en Instagram. Ahí me pueden seguir, pueden estar conversándome y yo voy a estar, pues como abanderada de la ley, voy a estar muy pendiente de que se cumpla. Claro, precisamente quería preguntarle eso porque es que usted lo vivió en cuerpo y alma, ¿verdad? Y fue parte de la motivación para impulsar esta iniciativa que hoy es Ley de la República. ¿Podría contarnos cuál fue su caso, por favor, para que muchas de las personas que a lo mejor vean este video sepan los riesgos a los que pueden exponerse en caso tal? Claro que sí. Pues a mí, gracias a Dios, solo me reaccionó en la cola, no me migró principalmente a ningún lado. Accedí a la primera cirugía por miedo a una cicatriz, accedí a una cirugía por cánula, que luego me di cuenta que la cirugía con cánula lo único que hace es empeorar tu situación porque la cánula te saca la grasa buena, te deja el biopolímero y hace que el biopolímero migre. Entonces, en esa cirugía mi biopolímero migró a la espalda y a la cadera. Luego accedí a una cirugía abierta donde pudieron retirar la mayor cantidad de biopolímeros. Hay personas que con una sola cirugía no les basta, hay personas que llevan cuatro, cinco, seis, diez cirugías y no han podido retirarle ese veneno de su cuerpo. Entonces, pues todos los casos son 100% diferentes. A algunas personas, a algunas mujeres u hombres les afecta la salud porque el biopolímero genera enfermedades autoinmunes, genera lupus, esclerosis, fibromialgia, artritis, artrosis. Entonces la gente a veces dice, ay, pero ¿qué será que me pasa? ¿Yo por qué empecé a sufrir de esto de la noche a la mañana? A ver, son los biopolímeros que están haciendo estragos en la salud. Entonces, esta campaña no solo es para que hagan un retiro a las víctimas, sino para que no hayan más víctimas, que no caigan en esto. Así, ellos, a las personas inescrupulosas les vayan a dar cárcel o multa o les cierre en establecimiento, pues la idea es que no se sigan haciendo daño las mismas personas, ya con toda la información que hay en redes, en periódicos, en noticias, que no sigan aplicándose biopolímeros porque los puede llevar a la muerte. Claro, pero Elizabeth, déjeme preguntarle esto. No en todos los casos, y supongo yo que tampoco en el suyo, fueron tratamientos hechos en un sitio garaje, sino inclusive con doctores y cirujanos muy renombrados. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué un médico en un consultorio de estos, con todos los títulos, termina también, pues en su caso y en el de muchas otras mujeres, poniendo biopolímeros en lugar de las sustancias que realmente sí están avaladas científicamente? Eso habría que preguntárselo acá, doctor. Unos por dinero, otros lo harán sabiéndolo, dicen, no, eso le reaccionarán 10 años, otros lo harán por desconocimiento, no sabría responderte por qué hacen este daño en las personas. No entiendo y después de ya tener todo el conocimiento de todo lo que ocurre en el cuerpo de una persona que le aplican esto, pues lo siguen haciendo. Entonces, no tengo explicación, no quisiera decir, porque son unas malas personas, hay que darles la duda, ¿no? La duda de si, de pronto es que no sabían, ¿no? En el caso tuyo, ¿qué le dijo el médico? En el caso mío fue peor, porque es que hace años no había como todo esto que hay hoy en día en redes que uno puede decir, ay, ¿será que me aplico o será que no me aplico? Yo me lo apliqué con unas personas, unos gays de Cali, que eran esteticistas y aplicaban eso a diestra y siniestra y todas las mujeres que yo conocía tenían eso en su cola y yo decía, ¡pau, qué cola tan bonita! Fui y me dijeron, no, mira, eso es un producto que se llama BioGel, eso se reabsorbe, como hoy en día están engañando con lo que te acabo de decir, músculo estriado, células expansivas, peptonas, vitamina C y todo el mundo sigue cayendo y uno dice, ¡por Dios! después de tanta información, en ese entonces no había información, en ese entonces las redes apenas estaban saliendo de moda, entonces pues no había como todo esto que lo digan, ¡ay, no, eso es malo, no me lo voy a aplicar! No, pues tú caías en la trampa de quererte ver un poquito mejor y de que eso se reabsorbía. Claro, ¿y estos médicos pagaron por ese daño que le hicieron? No, yo realmente pues no he hecho absolutamente nada en contra de ellos porque pues no había una ley que los culpara, ahorita ya hay una ley y pues quizás empezaré. Claro, ¿y ellos siguen hoy haciendo esta clase de tratamientos como si nada? Yo creo que ellos lo siguen haciendo como si nada, de hecho una vez me los encontré en un centro comercial y les dije, mira, la clase me está poniendo dura, tengo morados, tengo como si fuera una roca, ¡no, anda, yo te retiro eso! Imagínate, imagínate la irresponsabilidad, ¡no, eso no pasa nada, anda, anda, que yo ya tengo la máquina y yo te retiro eso! ¡Qué peligro! Siguen haciéndolo y además de que siguen haciéndolo, dicen que ellos lo retiran, entonces hay que... Pero si siguen haciéndolo así, sí, como si nada, ¿no has pensado en denunciarlos para evitar que otras mujeres sean víctimas de lo mismo? Pues yo creo que está como tarea de todas las que somos víctimas empezar a denunciar a quienes nos hicieron daño. Ya para terminar, Elizabeth, quisiera que nos contaras un poco, porque hay una gran diferencia entre una paciente que tiene posibilidades económicas de retirarse los biopolímeros, pero no muchísimas mujeres humildes a quienes se les pusieron toda clase de inescrupulosas sustancias y tienen deformidades en sus cuerpos y no han tenido los recursos para hacerse los tratamientos correspondientes y retirarse esas sustancias. ¿Qué les dices a ellas y a los especialistas? A las víctimas que, pues, por fin, como me lo pedían en mis redes sociales, que por fin hay una luz en medio de tanta oscuridad, que no me suiciden, porque muchas me escriben me voy a suicidar de los dolores, lo he pensado mil veces, yo ya no le veo salida a esto, si el presidente no firma y si no aprueban esta ley, me voy a matar, o sea, literal, me escribían unas cosas terribles, entonces decirle a las víctimas no están solas, esto apenas es el comienzo, hay que esperar a que empiece a regir la ley y a ver cómo se van a comportar las EPS, porque pues no depende de mí, yo hice lo que estaba en mis manos, que es que aprobaran esta ley de la República, pero de mí sí depende seguir haciéndole seguimiento a que las EPS puedan atender a todas las víctimas y voy a estar ahí, pueden contar conmigo, me pueden escribir ahí, arroba ni una más con biopolímeros, me pueden escribir ahí, sé que son muchísimos mensajes, me encantaría responderles a todas, pero créanme que pueden seguir contando conmigo para que esta ley sea una realidad y puedan ser atendidas. A los doctores les diría que dejen de ser tan inescrupulosos de seguir operando con cánula y sacándole plata a las pacientes y dejándolas más enfermas, está comprobado que la cánula no saca los biopolímeros, la única manera de curarse de eso es haciéndose una cicatriz que yo le digo raja, una cicatriz así grandísima, es la única manera. Por favor, víctimas, no caigan en la trampa del que les dice, le cobro yo no sé cuántos miles de millones de pesos y le saco y le dejo la cola súper bonita. No, nosotras como víctimas no vamos por una cirugía estética, vamos por una cirugía de salud y lamentablemente los errores se pagan y hay que pagarlo con una cicatriz grandísima. A esos doctores que siguen cobrando millones de pesos por hacer ese daño en las personas, de operarlas con cánula cerrada, les diría que por favor cambien, por favor cambien porque en mis redes sociales voy a estar denunciando y voy a estar dejando que los pacientes denuncien a todo aquel que les hizo daño porque hay muchos doctores que siguen, tengo muchas amigas que se han ido a operar con cánula, ¿cuánto te ha cobrado 35 millones de pesos? Y les dejan la cola divina, hermosa. A ver, no les sacaron nada. Las dejan igual de enfermas o peor. Y van dos, tres cirugías y están igual de enfermas o peor y con una cola bonita. No es justo, no es justo que lo hagan los doctores. Y lo otro que tengo por decir es que no sé cómo vayan a quedar los precios de las cirugías porque yo he pagado por cada cirugía más de 35 millones de pesos. Llevo tres cirugías, una de retiro con cánula que fue lo peor, una de retiro de extracción abierta que fue muy buena y una de reconstrucción. Pero imagínate uno pagar más de 100 millones de pesos por arreglar algo. Pues hay gente que no tiene ese dinero y por eso yo, que pude pagarlo, pues me puse la mano en el corazón y dije, hay muchas que no tienen, pues voy a hacer esta ley. Y la banderé desde el principio y gracias a Dios, pues, la aprobaron. Porque todo estaba en mis manos, estaba en manos de los congresistas que son los que hacen las leyes de Colombia, pero pues yo fui la que puse el proyecto de ley y dije, mire, hay este problema, hagamos algo. Entiendo. La veo muy enfática en pretender decir que esto no fue una iniciativa del presidente Petro. ¿Por qué? No, porque no fue una iniciativa del presidente Petro. Los proyectos de ley los pueden abanderar personas del común y corriente. Cuando digo del común y corriente, es como yo, que no estamos dentro de la política ni tenemos un cargo público. Cualquier persona puede abanderar un proyecto de ley y llevarlo al Consejo de Bogotá o de sus ciudades cuando es un proyecto de acuerdo municipal o llevarlo al Congreso de la República como lo hice yo. Yo hice el proyecto de ley, hablé con un abogado para que me hiciera todo el articulado penal. Fui donde el concejal Rolando González y le dije, mira, está este proyecto, lo hacemos y me dijo, vamos para adelante. Lo empezamos como un proyecto de acuerdo en el municipio, en Bogotá. Cuando vimos que eran tantas víctimas que nos escribían, dijimos, llevémoslo al Congreso de la República. En el Congreso, tomó esta iniciativa mía, la tomó el congresista José Daniel López, que en ese entonces, pues ya ahorita no es congresista, pero José Daniel dijo, listo, vamos para adelante. Después José Daniel salió del Congreso y el proyecto se lo quedó Carlos Motová y la doctora Norma Hurtados. Y ellos tampoco son los que hicieron el proyecto. El proyecto lo avaló y dijeron, sí, todos los congresistas. Si no hubiera sido por el voto de los congresistas, un voto de confianza a lo que yo dije en el proyecto de ley, pues no se hubiera hecho. Entonces, este proyecto no lo hicieron ni los congresistas, ni el concejal, ni el presidente. Este proyecto lo hice yo. Lo creé yo, lo generé yo y yo fui como una ciudadana a decirle al Consejo de Bogotá y luego al Congreso de la República, mire, tengo este proyecto, ¿lo avalan o no lo avalan? Y ya pasó cuatro debates en el Congreso de la República y pues obviamente uno de los requisitos para que sea una ley de la República es que el presidente lo revise y diga, ok, esto que hicieron está bien, es legal y de su firma, pero pues no es un proyecto del presidente ni es algo que haya hecho el presidente ni que lo haya creado el presidente ni que se lo haya inventado el presidente. Ese proyecto lo hice. No, es que se lo pregunto porque lo siento como si usted creyera que él se estuviera atribuyendo esa autoría del proyecto. No, no, no. No, y no he sido muy amante del gobierno de izquierda ni de Petro ni de ningún gobierno de izquierda. Me gusta el capitalismo, no me gusta el socialismo y realmente hoy salí en mis redes a decirle gracias, presidente, porque sin la firma de él pues esto no hubiera sido posible. Sin el voto de los congresistas esto tampoco hubiera sido posible. Sin que Rolando González que fue concejal me hubiera prestado atención pues esto se hubiera quedado en una iniciativa más. Elizabeth, ya para terminar, ¿usted está a salvo hoy de los riesgos de los biopolímenos que le pusieron? Pues yo creería que sí, pero la última palabra la tiene Dios. Yo pues me hice el retiro, después de eso me hicieron muchísimos exámenes para ver si me podían hacer una reconstrucción porque no todo el mundo es apto para una reconstrucción. Cuando a ti ya te ha dado síndrome de Asia, tienes tus defensas bajitas o tienes muchas afecciones en el cuerpo, no puedes acceder a una reconstrucción. Entonces a mí me sometieron más de seis meses a múltiples exámenes y pues se supone que quedó bien. Había que esperar a ver si la silicona se adaptaba al cuerpo y parece ser que sí se adaptó muy bien. Entonces, pero todo es esperar. Yo creo que todo es un proceso, llevo muy poquito tiempo de operada de la reconstrucción. Esperemos que sí, que haya sido así y que no tenga que someterme a otra cirugía, pero solo el tiempo lo podrá decir. Pues la felicito de verdad por esta lucha que usted adelantó y lideró para beneficio de todas esas mujeres que sin duda se lo agradecerán porque han sido víctimas de estos médicos y tratamientos inescrupulosos. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias a ti por la invitación y este triunfo no es mío, este triunfo es de todas las víctimas. Yo soy solo un instrumento de Dios que vine aquí a servir y pues bueno, como yo pude retirármelo, espero que muchas puedan con esta ley acceder al retiro de ese veneno del cuerpo. Les mando un besito que Dios los bendiga. ¡Gracias!